La mañana de este lunes se presentaron ante la Fiscalía Duarte los padres de Rafael Jacinto Amancio y Pedro Alexander Cruz, ambos muertos a tiros en hechos por separados a manos de Wander Lizardo Matos, el mismo que es acusado de robo a Dominica Washman aquí en San Francisco de Macorís. Wander Yunelke Lizardo Matos, asesino que me le quita la vida a mi niño de 21 años de edad, Rafael Jacinto Amancio, yo pido por favor la pena máxima que se le pueda echar a esa persona. Bueno, mi hijo no conocía a esa persona, el problema era con otra persona y el hijo mío salió de la discoteca y él le pegó el tiro porque estaba tirando tiros como un loco. Sí, mira, nos acercamos aquí, nosotros venimos de Santo Domingo, nos acercamos aquí porque nos dimos cuenta, nos enteramos de que esa persona fue apresada, entonces vinimos a ver cuáles son los procedimientos que tenemos que hacer para que esa persona no sea mandada a la calle de nuevo. Por lo cual, vinimos de la magistrada para que nos informara que es lo que tenemos que hacer. Él mató a mi hijo el día primero de enero en el sector del Enriquillo de Herrera, lo mató para robarle un motor. Entonces, el miedo de nosotros es que vaya y le varíen la medida de cohesión y esa persona vuelva a la calle porque él está aquí por un hecho diferente a lo que somos nosotros dos. Yo estoy aquí por la muerte de mi hijo, él está por la muerte del hijo del coronel, aquí está preso por el atraco a la Dominica en Washington. O sea, que eso cuando viene a ver, digo yo, le pueden variar la medida de cohesión y es lo que se va a escapar y no lo vamos a encontrar más. Recordamos que Wander deberá cumplir prisión preventiva por el robo planificado en esta ciudad. Ahora también deberá responder por dos homicidios, pues familiares de las víctimas aseguran que realiza las diligencias pertinentes para que cumpla una pena máxima. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.